Eyyy que? Vale, que es el siguiente mundo El siguiente mundo Es llanuras La tierra, las llanuras otoñales Y vamos a por ello, tío Tengo ganas, eh, tengo ganas de comenzar el siguiente mundo De hecho, me habré grabado Hoy cuatro vídeos o cinco Quizá cuatro Quizá cuatro con este, creo que me he grabado hoy De Spiro 2, porque se me está volando muchísimo El juego, tío, tengo ganas ya de desbloquearlo De entrepar, tío, para completar los primeros niveles Que hemos dejado ahí a medias ¿No? El nivel de reluciente que era el primero Que aún no lo hemos terminado Parece coña, pero no, no Es que aún no hemos terminado el primer nivel Vale Este no es el comienzo del nivel, ¿vale? Bueno, como veis ahí el mapa Este no es el comienzo del nivel Pero sí puede ser el comienzo de algo nuevo Sí puede ser el comienzo de trepar Sí puede ser el comienzo de trepar Bueno, como vimos, un pequeño spoiler, yo creo, en el vídeo Y este tío, rica chabón Rica chabón, me vas a enseñar a volar, ¿verdad? A trepar, perdón 500 gemas Vamos a pagarlas Venga Venga Que sí, que no me cuentes tu vida Podemos trepar Vale, vamos a empezar Vamos a empezar a jugar los niveles antiguos Y diréis, ¿por qué? Sí, pues sí Hemos desblancado la habilidad de trepar Podríamos seguir viendo las llanuras otoñales Pero es que realmente esa no es la entrada al mundo Por ahí no entramos la primera vez Ahí hemos entrado ahora desde ese portal Así que, bueno Nos vamos a ir a los niveles antiguos ¿Vale? Ya con la habilidad de trepar Y vamos a completarlos al 100% Bueno, no me cuentes tu vida Porque no me interesa Sí que voy a reventar a los enemigos Porque me van a hacer falta para conseguir el vuelo ¿Vale? Por ejemplo, en este nivel En el resto de niveles, no sé Pero en este nos va a hacer falta Nos va a hacer falta el vuelo seguro A ver, por aquí había lagartos, ¿verdad? Sí Adiós a todos Bueno, no sé cuántos tengo que reventar Para conseguir el vuelo Voy a reventarlo a todos los que pueda Y ya podemos trepar Hola Sube por la escalera Ahí está, Spiro Míralo, Spiro Cómo escala Y aquí tenemos el último orbe Tenemos joyas ¿Pero qué haces? Vale Sí, necesitaremos el poder Quería coger las gemas primero Nos queda una No jodas Ah, mira, estoy aquí escondida Vale, ahora sí Tenemos ya todas las gemas de reluciantes Y lo que nos falta es el orbe Que nos va a dar este hombre Cuando tengamos el supervuelo El supervuelo que vamos a conseguir En cuanto reventemos a unos cuantos enemigos ¿Eran 10? Creo que sí ¿Eran 10? Vale, ahí está El supervuelo está activo Vale Perfecto Pues ya podemos usar el supervuelo Ya podemos conseguir el orbe de aquí Vale, encendo los faroles de gemas Vamos a por ello Vamos a encender los faroles Son 6 No sé qué orden hay que seguir Pero bueno, 2 Yo creo que da tiempo 3 4 5 Me falta 1 El azul, tío El azul de allí Que no lo he visto Vale, creo que me va a tocar Que me va a tocar activarlos otra vez Desde cero Porque esto no se queda activado siempre Bueno, a ver Vamos a ir a por el azul Pero creo que se desactiva No Ah, no, pues no No se desactiva O a lo mejor No sé No sé, no sé Bueno, nos hemos activado todos Ojo, porque ahí nos va a dar un orbe Tenemos el orbe de reluciente Y ahora sí con esto Completamos reluciente al 100% Vale Era, bueno Pues era uno de los niveles que nos faltaba Por completar al 100% Nos hacía falta la habilidad de trepar Ya la tenemos Y aquí veis que ya lo tenemos todo listo Nivel completado al 100% Vamos a volver Venga, sí Dame el talismán Ya me habías dado este talismán, tío Déjame, déjame irme Venga, sí Déjame irme Vamos a volver A bosque de verano Y bueno, ya hemos completado reluciente, ¿vale? Bien Voy a quitar la animación Porque esta animación Yo creo que ya la hemos visto Y nada Volvemos a bosque de verano Con más joyas Y volvemos también con Con un orbe más Y con un nivel completado más al 100% Que eso también es importante Ahora tenemos dos opciones Podemos ir a bosque de verano Y completar al bosque de verano O irnos al otro nivel El de las tortugas La playa Playa, playa como Playa soleada, ¿no? A ver Como veis, reluciente ya al 100% Vamos a completar primero Bosque de verano, ¿vale? Porque a playa soleada Le queda un 35% A ese le queda bastante Vamos a completar este, ¿vale? Bosque de verano Nos quedan 11 joyas Y nos queda un orbe Así que vamos a terminar Con bosque de verano ya por fin Y bueno, pues hoy Hoy yo creo que vamos a completar Estos tres niveles Y no sé Dependiendo de lo que tardemos Pues seguiremos un poco más ¿O no? ¿Vale? Dependiendo de lo que tardemos En completar estos Tres niveles que nos quedan Ya con la habilidad de trepar Pues seguiremos un poco más O no sé qué Vamos a activar esto Y aquí podemos ya Trepar Y espero que el orbe Este por aquí arriba Porque si no Si no vamos a tener un problema ¿Vale? Aquí estamos Vamos a pillar las joyas Y ahí está el orbe Vale Tenemos aquí el orbe Veinte orbes Y dime que con estas joyas Ha recogido todos los orbes Y Nos quedó una joya Nos quedó una joya Tío ¿Por qué me hacen estas cosas? Una joya Que tampoco desde abajo Se ve que haya ninguna joya En ese árbol Ni nada No sé No sé Vámonos a playa soleada Bueno Lo tenemos aquí delante No vamos a ir a playa soleada Sinceramente Buscaré yo por mi cuenta Es que No sé Es que estoy perdidísimo Es que No sé No entiendo nada No entiendo nada Me quedan Es que Me quedan una joya Una joya ¿Dónde mierda está esa joya? No sé dónde puede estar esa joya No tengo ni idea De dónde puede estar Esa joya Así que nos vamos a ir Al siguiente nivel Es este Es este de playa soleada Que es un nivel Que ya hemos hecho Vale Es un nivel que Que vamos a completar Ahora al 100% Vale tú Dale ahí Venga vamos Que por ahí Por cierto hay cosas Hay una reja ahí Ah mira Hostias Pues esto me lo perdí yo Esto me lo perdí yo Y esto era parte del nivel Vale 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 Pues mira Por esto Por esta razón No faltaban tantas joyas De este nivel Por esto No faltaban tantas joyas De este nivel Porque estaba toda esta zona De aquí Que me la he perdido Pero claro Esto es una zona entera Que me pierdo Lo otro Que me falta Una joya Es una joya De estas rojas Que puede estar En cualquier lado ¿Sabes? Eso ya es un poco Más problemático ¿Veis? Ahora nos quedan Simplemente 20 joyas Que ahora pues Tiene más sentido A ver ¿Dónde vamos? Vamos Por aquí Por aquí nos vamos ¿Vale? Vamos a ir a la zona De trepar Que es la zona Al final que Ya nos falta De este nivel Vamos a reventar A este Vamos a reventar A este también ¿Y el otro? Aquí está Fuera Vamos a reventarlos A todos Tío Y vamos a ir avanzando Vale Este me abre aquí Tú Vale Yo creo que ya Después de este Podemos ir a No sé si después de este O hay que reventar Uno más A ver Fuera Fuera estos Tú fuera también Vale 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 Bien Hombre Más enemigos Nueve No sé cuánto nos hace falta Para la super llamada Pero no sé si No sé si nos hace falta La verdad Para este nivel Vale A ver Métete por aquí Vale Nos metemos por aquí Salimos Y allí tenemos ya Eso preparado Vamos a reventar a este Vamos a reventar a este también Y ojo Vale Vamos a subir Porque ya podemos subir las escaleras Y vamos a ver Porque este tío Nos ofrece aquí Dos orbes Las tortugas estarán riquísimas En una sopa Si logro atraparlas Intenta salvarlas si quieres Pero que sepas que tengo mucha hambre Vale Mantengo las tortugas lejos del caldero Vale Pero que pasa Que las tortugas van al caldero Las tortugas que son tontas O que Fuera Que tengo que alejar a las tortugas Pero las tortugas son tontas O que Muy listas no son Muy listas no son Ya os lo digo Nada Es que muy listas no son Tío Pero es que Easy Inútiles Pero que pasa El caldero tiene algo Para que las atraiga O que No lo sé Bueno De momento Mientras sean solo estas tres No hay mucho problema Vale Espérate Aquella ha desaparecido Igual hay que insistir Para que se acaben yendo Para que se vayan del todo No, no Es que no van a ningún lado Por ahí A ver A ver Pues queréis ir Pedazo de inútiles Vale Es que las tengo que guiar yo ¿No? Las tengo que mandar al agua ¿No? ¿O qué? Las tengo que mandar al agua Para irte ¿No? Vale 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 Lo que pasa es que claro Salen de las tuberías Tío Y no sabía que tenían que hacer con ellas Las tengo que mandar al agua ¿No? Venga Vete al agua Madre mía Está un poco bugueada esta tortuga ¿Eh? Estás un poco bugueada Crack Venga Tírales 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 Venga Vamos al agua Ahí está Vale 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 Nos da un orbe El pingüino este Y Supongo que ahora Nos hará otro orbe ¿Por qué? Más tortugas quizás Si te acercas a la cazuela Haré sonar la campana De nuevo Vale Dificultad Cinco estrellas ¿Eh? Dificultad Cinco estrellas Vale Esa tortuga En principio Va a irse de aquí Vale Tengo que vigilar ¿Tú te quieres ir? ¿Y tú te quieres ir también? No Eh Eh ¿Dónde ibas? Eh ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Fuera 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 Vale Uff Esto es complicadísimo Esto es complicadísimo Lo de aquí Lo de aquí Lo de aquí Oye no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo con esto No puedo con esto No puedo con esto Uff Esto es ¿Cómo que te encanta? ¿Qué dicen? Me encanta el olor a sopa de tortuga por la mañana Inténtalo de nuevo si quieres Pero dudo que lo hagas mejor Venga pero... Ah vale, vale Que empiezo otra vez Vale Pero esta tortuga Es la primera que se tiene que ir Venga Esa tortuga Tiene que irse ya Vale Vale Tengo que ir echándolas Antes de que se acumule Esa ya en principio Se debería ir Joder En cuanto se mete una ya no vale Tío En cuanto se mete una ya no vale Tío Es complicado Es bastante complicado Pero te quieres ir pedazo de inútil Pero te quieres ir pedazo de inútil Pero es que no se ha ido esto todavía tío Pero que te vayas ya Que te vayas ya Joder Venga afuera Y tú también ¿Cómo? Ese Pero ¿Cuál se ha metido? ¿Cuál se ha metido en el cazo? Bueno Lo ¿Cuál se ha metido en el cazo? Lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí están. He recogido todos los orbes del nivel y con esto en principio todas las joyas... No me digas que no están todas las joyas aquí. Diez joyas. Otra vez, que si diez joyas, que si cinco joyas, que si una joya... Y que si... Que si dónde están estas joyas, tío. A ver dónde nos encontramos. Por aquí no parece que haya nada. Por las tuberías estas no tienen pinta de que podamos entrar. Bueno, por ahí no podemos entrar nosotros. Pues no sé, la verdad. Nos quedan diez joyas. No veo nada, tío. Gracias. Les ha costado ponerme aquí bien la cámara. Los cofres estos ya sabemos que tienen las tortuguitas esas pequeñas. Vale, que eso, pues... Pocas joyas tiene. Y por aquí no parece que haya nada. Aquí ni siquiera podemos bucear. Y aquí, que es la otra zona de buceo, ya vemos lo que hay. Nada. Está el cofre este, pero un poco más. Vamos a coger a esta tortuga. Vamos a mandar para allá. Vamos a mandar a la tortuga para allá. Vamos a abrir. Eso es para ir al final. Y vamos a ver si hay algo por ahí que... Vamos a ver. Por aquí no hay nada, la verdad. Este nos va a dar las gracias, nos va a dar el talismán. Pero no, no, no quiero que me den las gracias, no quiero que me den ese talismán. Quiero que me digas dónde están las diez joyas que faltan. Igual hay que hacer algún salto desde ahí arriba. Probemos. Vamos a probar cosas, no sé. A ver, desde aquí a dónde podemos saltar, volar. Bien, no podemos volar a ningún sitio. Bien, lo primero es saberlo. Oye, lo primero es saber que no podemos volar a ningún sitio. Aquí, en este estanque, no hay nada más. Vámonos aquí. Vámonos aquí y a ver si por aquí, con la super llamarada, podemos hacer algo. Super llamarada. ¿Podemos hacer algo con la super llamarada? No lo sé. En serio, ¿en serio no le estoy dando a eso? Tampoco se ve desde aquí si hay algo más. No sé dónde puede haber más joyas, la verdad. Vamos a coger la super llamarada y vamos a ir dando vueltas por ahí, pero a ver si encontramos algo. Pero aquí nada, ¿no? Aquí nada, ¿no? Uf, casi no llego. Vale, ahí estamos. Y con suerte salto ahí. No, no, no ha habido suerte. Vale, no nos ha hecho falta la super llamarada. Lo que nos hacía falta era trepar para conseguir esas 10 joyas que faltaban. Y ahora sí podemos decir que hemos acabado el nivel. Y este sí, al 100%. No como el de bosque de verano. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, claro, es que he grabado 31 minutos, de los cuales he perdido no sé cuántos buscando una joya en bosque de verano. Y he perdido no sé cuántos con las tortugas. Entonces yo creo que vamos a investigar un poco lo que es llanuras otoñales, ¿vale? No sé cuánto vamos a avanzar dentro de lo que es llanuras otoñales, pero bueno, vamos a... Vamos a echarle un vistazo, ¿vale? A lo que es el mundo. Y la joya que falta de bosque de verano, pues la buscaré. La buscaré, la buscaré y en algún momento la encontraré. Supongo. Vámonos a llanuras otoñales, ¿vale? Se nos queda todo a 100%, menos bosque de verano al 99, tío. Es que me jode muchísimo, ¿eh? Me jode muchísimo, tío. Y yo pensaba que lo íbamos a conseguir con esto de escalar, pero no, ni con esas. Es que ni con esas, tío. Y con esas, tío. Es que nos queda una joya. Voy a dar un último rodeo por aquí, pero... Pero vamos, es que no tiene pinta. Es que no. Nada de pinta tiene. En fin, vamos a ver. Vamos a ver un momento otra vez la parte final de... De esto, de bosque de verano. Esta zona de aquí, tío. En esta zona de aquí, que en el césped haya alguna joya oculta, tío. No hay nada, tío. No se ve nada. No hay nada, tío, aquí. Nos va a quedar una joya. Hasta que yo la encuentre. Hasta que yo la encuentre. No sé cuándo la encontraré. Bueno, para el siguiente episodio espero haber encontrado esa única joya que falta. Es que por aquí tampoco hay nada, ¿no? Por aquí ya vimos que solo estaba el orbe, realmente. No hay joya. Aquí ni hay joya ni hay nada, tío. Es... En el árbol ese tampoco, tío. Parece que haya nada. Tiene que estar en alguna... Alguna zona con agua. No sé. O alguna zona oculta. Ya... Ya la encontraremos. Supongo. Nos vamos a ir a las llanuras otoñales. Pero no nos vamos a ir por el portal ese. Porque el portal ese nos lleva a la zona donde está Rickastón. Y ese no es el comienzo de llanuras otoñales. Y ese no es el lugar donde nos pusieron la primera vez, ¿no? Que fuimos a... A ese mundo que fue en el episodio anterior. Después de derrotar a Crash. A ver. La aventura continúa. Correcto. La aventura continúa. Hola. Bien. Ha costado. Esta sí es la zona principal. Vale. Aquí sí es donde salimos. Y aquí es donde vamos a empezar a ver llanuras otoñales. Bueno. Ya hemos visto la zona donde está Rickachón. Que nos ha dado lo de trepar. Pero... Ahora vamos a ver el resto. Mirad. Mirad qué joyas. ¿Veis? Estas joyas rojas son las que nos dan uno. Y esta joya roja nos falta una joyita roja de mierda para completar Bosque de Verano. Y no tengo ni idea de dónde está esa maravillosa joya. Ya la encontraremos, ¿vale? Ya la encontraremos. Vemos ya por aquí varios niveles. Vemos aquí el primero. Glaciar de cristal. Vemos por allí no sé qué esquelético. Ah. ¿Qué pone? Yermo esquelético. Mira, aquí hay una piscina. Tío, ¿estará el agua la última joya? No lo sé. No lo sé. Puede que sí. Pillamos las botellitas estas. Vamos a seguir con estas joyas aquí. Aquí dice puerto de la brisa. Puerto de la brisa. Tenemos ahí otro nivel. Ya hemos visto tres niveles, ¿eh? Hemos visto tres niveles aquí. Nada más entrar, ¿eh? Parece que... Bueno, es lo que decía, ¿no? En el episodio anterior. Parece que hay menos mundos que en el primer juego. Pero hay bastantes más niveles. A ver, vamos a pillar por aquí. Ah, mira, aquí es donde estaba Ricachón. Que ya no está porque... Ya se ha llevado él su beneficio, ¿no? Se ha llevado ahí su premio. Sus 500 joyitas por darnos el trepar. Y nada. Vamos a pillar todas estas joyas aquí. Vamos a pillar todo esto. Y nos vamos a ir aquí. Oye, me está costando muchísimo más. Completar los niveles al 100%. En este es piro 2 que en el 1. Pero es que me está costando muchísimo, muchísimo más. Una locura. Vale, hemos pillado todo esto. Mira, podemos seguir trepando. Pues vamos a seguir trepando. Bueno, ¿podremos completar llanuras otoñales al 100%? No tengo ni idea. Si podemos, lo vamos a intentar. Tenemos aquí un nivel ardiente. No sé si será un nivel de jefe o qué. Bueno, es que realmente jefes ya hemos visto que no hay. Y aquí tenemos otro nivel. Hemos visto ya 5 niveles, ¿eh? Este es... Colina fracturada. ¿Hay algo detrás de colina fracturada? ¿No? No hay nada detrás. Y aquí tenemos al profesor. Uy, esto tiene pinta de ser el final, ¿no? En el anterior encontramos a Elora. En el anterior del mundo, quiero decir. En Bosque de Verón encontramos a Elora en una puerta así. Y... Acabó siendo el jefe. Así que vamos a ir para atrás. Porque no queremos ver... No queremos ver al jefe aún. Vale, desde aquí arriba podemos volar. Podemos irnos de aquí. Y vámonos por el otro lado. Vale, por allí hay más niveles. Hay más cosas. Tenemos ahí a Elora. Hay más joyas por aquí escondidas. ¿Cuántas hay? Hay 400 y hay dos orbes. En este... En estas llanuras otoñales. Vale. Estamos bien, supongo. Aquí tenemos más jarrones. Más joyas. Hemos visto Elora ahí. Vamos a pillar... Otra vez, tío. Bueno, vamos a hablar con Elora antes de hablar con Elinutiveste. A ver qué me cuenta. El poder de los orbes ha activado el remolino. Ojo. Otro nivel aquí. Ruta urbana. Vale. Otro nivel de vuelo. Vale. Parece que para los niveles de vuelos necesitamos orbes. Vale. Sí, supongo. Está bien. Estoy intentando caer ahí. No, no. No se puede caer ahí. No, no. Gracias. Ya me he enterado a Elora. Gracias por informarme. De ese nivel de vuelo. Y vamos a hablar con Rika Chong. ¿Qué pasa? 400 gemas para abrir el portal hasta Viento de Poniente. No tengo ninguna prisa, ¿vale? No tengo ninguna prisa por abrir esto. Así que de momento no vamos a aceptarlo. Nos quedan muchísimas joyas. Y yo no sé. Yo sinceramente ya no sé qué nos queda por ver aquí, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Vamos a subir aquí. Pues aquí se puede volar en algún sitio. ¿Se puede volar aquí enfrente? Sí. Se puede volar aquí enfrente. Aquí enfrente hay algo. Míralo. ¿Pero qué haces ahí? Supongo que tendríamos que saltar aquí. Y aquí, aquí. Claro, y hasta ahí arriba como subimos. Hasta ahí arriba subimos. No, no subimos. Hasta ahí arriba no subimos y vamos a perder una vida aquí. Vale, hemos perdido una vida aquí. ¿Es la primera vez... ¿Es la primera vida que perdemos? ¿Puede ser que sea la primera vida que perdemos? No estoy seguro, pero podría ser. Bueno, eh... Se puede saltar ahí. Pero al de arriba no. Al de arriba como salto. A ver, vamos a probar. Ahí hubo otro nivel. Pero de momento ese nivel no... No podemos hacer nada con él. Al de arriba, en serio. No tengo ni idea de cómo se salta. Igual tenemos que volar desde una zona más alta. Ni idea. Vamos a seguir avanzando por aquí. A ver si hay más... A ver si hay cofre, si hay algo. ¿Se escuchan cosas? Ah, vale. Escucho el portal este. Vamos a seguir por aquí. Estamos dando toda la vuelta, yo creo, a... A lo que es este mundo. Vale, aquí hay joyas. ¿Todo para 20 joyas? ¿Acabo de dar la vuelta todo para 20 joyas? No, no. No me jodas. ¿Acabo de dar la vuelta todo para 20 joyas? Vale, creo que ahí arriba no se puede subir. Sí, sí, sí. Parece que acabo de dar la vuelta todo para 20 joyas. Vamos a ir a hablar con el profesor. A ver qué hace el profesor. Porque yo creo que por ahí hay bastante más camino del que pensamos. Tío, es que no llevamos ni la mitad de la joya. No jodas. El profesor tiene que abrirnos ahí algo o tenemos que ir a algún sitio por ahí seguro. Vamos a ver qué nos cuenta. Oye, ya que estamos, tío, vamos a intentar completar este... Este nivel de llanuras otoñales al 100%, ¿no? ¿Por qué no? A ver, profesor. Áblame, cuéntame. Vale, pues el profesor nos acaba de abrir la puerta. Vamos a seguir aquí. Hay más niveles. Joder, más niveles todavía, tío. Cono de magma. Vale, cono de magma. Tenemos aquí otro nivel. Por aquí tenemos más joyas. Vale, vale, vale. Yo pensaba que esto nos iba a bondar directamente al jefe, ¿no? Como ocurrió con el hora, pero no. Joder. Este tío, este tío, eres muy pesado, en serio. Rica, chame, eres muy pesado, ¿eh? A ver, vamos a pillar esto. Venga. Venga, te digo que sí. Encontraría un pardillo. O sea, que eres muy astuto, Spyro. Está gracioso este, ¿eh? Está gracioso. Vale, yo pensaba que nos iba a... Vale. Oasis sombrío. Vale, tenemos aquí otro nivel más. Yo no sé ya ni cuántos niveles tenemos en este segundo mundo, ¿eh? Yo ya he perdido la cuenta, ¿vale? Pero yo pensaba que este castillo, pues, nos iba a permitir subir más alto, ¿no? Para saltar a la zona esa del orbe. Pero ya veo que no. El inútil este... El inútil este nos acaba de timar. Es un nivel. Si yo vas a ver que es un nivel, no pago. O al menos no pago ahora, ¿no? Bueno, tenemos aquí más joyas. Aquí tenemos a Elora. Vale, aquí ya... Vale, 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 vale. Aquí sí que ya... Esto es el jefe. Vale, esto es el final de... De llanuras otoñales. Y de momento... Eh... Vamos a venir aquí. ¿Otra vez, ricachón? Otra vez, ricachón. Pero este tío solo quiere dinero. De verdad, qué pesado. Pero ¿cuántas veces nos ha salido ya este tío? Vale, por ahí podemos saltar, supongo que para volver. Vamos a hablar, a ver qué ofrece. Me gustaría dejarte entrar gratis en la ruta, Spyro. De verdad. Por desgracia, las normas me obligan a cobrarte un módico precio. No, te voy a pegar. No te voy a pagar. Pero no te voy a pagar ahora, claro. Pues nada, este tío es un timador. Está en todas partes. Menudo estafador, ¿no? Menudo estafador. Aquí el tío este. El ricachón, tío. Pero tío, es que está en todas partes, tío. Nos va a cobrar por todo. Nos va a cobrar por cada nivel que queramos jugar, tío. Es increíble. Estoy mirando desde aquí si se puede hacer un salto. Un algo. 263 joyas tenemos, eh. Es que nos siguen quedando 140, ¿sabes? Nos siguen quedando 140 joyas. Ahí hay un nivel, vale. Esto lo hemos visto, ¿no? Sí, este nivel se veía desde el otro lado también. Por aquí no me puedo meter, ¿no? Ahora sí. Sí que me puedo meter, pero vamos, no creo yo que haga nada desde aquí. Sigo sin saber cómo se salta hasta ahí. No sé si necesitamos una nueva habilidad. Quizá un salto más alto. Pero lo que está claro es que al orbe ese no podemos llegar. Y también está claro, creo que... Ahora mismo que tampoco podemos hacer mucho más aquí, eh. Es que quedan 140 joyas, pero ya me dirás tú dónde están esas 140 joyas. Porque yo no veo nada más para hacer ya. No, es que... Es que en serio, no sé, ya... Yo no veo nada más. Me he hecho en falta a Cazador, ¿no? Cazador no está en ningún sitio, tío. Hemos visto a... A Ricachón bastante veces. Hemos visto a Ricachón 3, 4, 5 veces. Hemos visto a Elora, pero no hemos visto a... Hemos visto al profesor también. Pero lo que no hemos visto es a Cazador. Sinceramente sigo sin saber cómo se salta ahí. Estoy mirando. Yo no veo ninguna zona más elevada desde la que saltar. Así que para eso lo que nos va a hacer falta es un salto doble o algo. Para eso nos va a hacer falta un salto doble. Un salto que piropegue ahí un salto de la hostia. Porque si no, no... No sé yo. En fin. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Hoy, pues bueno, hemos completado ahí unos niveles al 100%. Y después, pues hemos... Bueno, hemos completado dos niveles al 100%, unos 99%. Y hemos investigado aquí en Llanos Otoñales. Hemos visto que hay 48 niveles. Hemos visto que Rikachon aparece 5 veces para cobrarnos por desbloquear niveles. Y poco más. Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Me pongo a ver un vídeo de cómo completar bosque de verano al 100% y nada más entrar lo que hace es irse para la derecha, reventar a la oeja, coger una vida que había aquí, venirse a la izquierda y mirar aquí abajo. Mirar aquí abajo, mirar aquí abajo, que es lo único que yo no había hecho. 400 joyas, ya está. Nivel completado 100%. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!